En la noche sé que tú me mientes Ya no te haga, dímelo de frente En el fondo espero te arrepientas Para que sientas lo que se siente Aunque sé que es demasiado tarde Y aunque tú y yo estamos diferentes Duele igual cuando te digo bye Porque por más que andé high Solo por la night Nadie se acerca y mira Donde sepan mis eyes Perdonándolas Sintiendo un detalle Aunque esta mierda me haga tocar el desay Siempre todo, yes y no La mitad de por tu amor La paz de saltar si me lo pides Me pasó, te falló Lo di todo y no trato Pa' qué tanto dar si no recibes Sigo en una nube Sigo en una nube Vivo en el espacio Pasan las horas Todo va despacio Estoy mirando al techo Solo imaginando Yo sé que no volverás Y aquí sigo flotando Porque por más que andé high Solo por la night Nadie se acerca y mira Donde sepan mis eyes Pero no me voláis Sintiendo un detalle Aunque esta mierda me haga tocar el desay Tú me dices que la vida es corta Dices que este amor te importa Ya no me curan tus besos Porque tus labios me cortan Tú me cortaste las alas Y a las personas que portas Es mejor si no las llamas Las llamas no se soportan Tus guardades fueron siempre nice Tus saludos son siempre nice Aunque siempre te hiciste nice Me jodiste toda la life Me jodiste toda la life Ten, ten, to mi corazón Pa' que te encuentres solo Dame porque por más que andé high Lloro por la night Nadie se acerca y mira Que me acercan mis eyes Perdonando life Sintiendo un detalle Aunque esta mierda me haga tocar el desay Toco el cielo, paso con hielo Me desvelo, pensándote Creo que vuelo, son solo sueños Estoy en el suelo, llorándote Tú me estás sospegando Y de poco me vas consumiendo Dentro de mí algo se está apagando Mientras tú provocas un incendio Ven, ven, que alma Mi dolor sana a mi mente Ven, ven, ven Cada meca, la nuestra es tan ausente Ven, ven, con mi corazón Pa' que te encuentres solo No, dame porque por más que andé high Solo por la night Nadie se acerca y mira Bien de cerca mis eyes Perdonando life Sintiendo un metal Aunque esta mierda me haga tocar el desay Sí, tú te encuentres solo Lo haré loteneSu Ça toutAAAN Toc—toc—toc—toc—v Sintiendo un pequeño breeding Unヤ